Los Rayados de Monterrey regresan a la acción para afrontar un nuevo año futbolístico donde participarán en torneos nacionales e internacionales. En este video repasaremos el calendario y torneos que disputarán los Rayados del Monterrey la temporada 2024-2025. Rayados da inicio esta nueva temporada con el Apertura 2024. Comienza a principios de julio y concluye la temporada regular el 10 de noviembre con la jornada 17. El Play-In se disputará del 20 al 24 de noviembre, los cuartos de final del 27 de noviembre al 1 de diciembre, las semifinales del 4 al 8 de diciembre y la final del 12 al 15 de diciembre o en caso de que Pachuca llegue a la final, se jugaría la final del 26 al 29 de diciembre. En verano de 2024, Rayados volverá a disputar la Leagues Cup, torneo entre todos los clubes de la Liga MX y MLS. La fase de grupo se jugará del 26 de julio al 5 de agosto. La fase de eliminación directa comienza con los 16 de final del 7 al 9 de agosto, los octavos de final del 11 al 13 de agosto, los cuartos de final del 15 al 17 de agosto, las semifinales el 20 y 21 de agosto, el partido por el tercer lugar el 24 de agosto y la final el 25 de agosto. En el primer semestre del 2025, la pandilla volverá a tener doble competencia. Primero, la Liga MX con el clausura 2025, el mismo inicia en enero la temporada regular, la liguilla se jugará durante el mes de mayo y de nueva cuenta en la Copa de Campeones de la CONCACAF, la Ronda 1 se jugará en el mes de febrero, los octavos de final en marzo, los cuartos de final a principios de abril, las semifinales a finales de abril y la gran final a principios de junio. Así podrá seguir los partidos de rayados en la temporada 2024-2025, en la Liga MX, de local por 2DN, algunos juegos en exclusiva por VIX Premium y toda la liguilla por televisión abierta, de visitante, la mayoría de los partidos por VIX Premium y por los canales de Fox Sports, Claro Sports, TV Azteca, ESPN y 2DN, la Liga Cup por el paso anual de la MLS, en México, algunos partidos por televisión abierta en Televisa y TV Azteca, y la CONCACAFAMPIONS en México por Fox Sports y Fox Sports Premium, y en Estados Unidos por 2DN y VIX en español y Fox Sports en inglés. ¿Qué les pareció la agenda de rayados para esta temporada 2024-2025? ¿Creen que rayados regresa a la senda del campeonato este nuevo año futbolístico? Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Gracias por ver Навucks! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.